O sea, James Brown tenía una banda, y los vientos armaron una banda que eran los J.B. Horns, por James Brown Horns, que eran los vientos de James Brown. Y tienen un par de discos que se hacen una cosa espectacular. Bueno, ¿y de dónde era la banda, sabés? Americana, americana, full. Ah, pero ¿de dónde? ¿De Estados Unidos? Ah, no, no, no. Pero estaban con James Brown, me imagino que deben ser de la misma zona una música hermosa, aparte son todos muy, muy virtuosos tocando. De hecho, si no, no hubiesen sido los vientos de James Brown. Bueno, bueno, entonces un poco de cultura musical antes de arrancar. J.B. Horns. Qué bien. Ya estamos. Qué bien. Bueno. Voy a tener que ir bajando, Mariano. Está muy bien. Después la seguimos, si querés. Sí. Ahí ya empezó a hablar gente por el chat, ¿eh? Sí. Aparecieron fans de Lore. J.B. Horns era eso. Rubén, siempre. Hacía ser un programa de radio, acá desde FM. Bueno, hablando de educación y de digital, una de las cosas que estoy disfrutando mucho de hacer es ir a las radios acá a hablar bien mainstream, bien masivo de qué se trata esto. Está buenísimo, o sea, estuve bastante en la metro, en la mega, contando a la gente qué es programar, qué es hacer UX, qué es hacer CX. Digo, si qué le importa a la gente, se copan todos. Viste, justamente el otro día tuvimos un muy buen webinar acá, Red Innova Live, junto a Alec Oxenford y Rafael Stenhauser, que es el presidente de Qualcomm Latinoamérica, y la artista Elisa Insúa, y justamente hablábamos de que entre programadores, todos los programadores probablemente toquen un instrumento, o hay un link muy fuerte entre la programación y la música. Hay, hay uno, grande. Código puro. Sí, a ver, es código puro, en definitiva, es código puro, son secuencias de código. Sí, hay mucho programador que toca música, muchísimo. Tal cual. Bueno, bienvenidos, buenas noches, acá está Belén, Nelson, bienvenidos a un nuevo Red Innova Live, ya estamos en el número 9 de esta etapa live, de reconvertirnos a poder compartir el conocimiento, quizás siempre dar nuevas ideas, o seguramente la idea un poco de Red Innova es poderles transmitir insights o nuevas tendencias también, que en algún punto puedan conectar en su cabeza y les pueda ayudar en su vida, tanto personal como profesional. Así que, gracias a todos por acompañarnos, y bienvenido Lorena y bienvenido Mariano. Bueno, muchas gracias, un placer compartir con ustedes, después de tantos años y acá todos juntos, así que es genial. Así es, así es. Lorena, empezaría con vos, siempre en Red Innova queremos no solo comentar qué es lo que nuestros speakers hacen ahora, sino también cómo llegaron a donde están, como para inspirar y ver cómo es el camino de cada uno, y preguntarles cómo están hoy, con qué sentimiento o qué emoción los representan. Bueno, la verdad que fue un camino a pura energía, a pura pasión y a puro construir, ¿no? Y cuando aparecieron allá hace tiempo y hasta lejos de Remate, Mercado Libre y demás, a mí me pasó algo muy, muy fuerte, que era que quería estar sí o sí del otro lado de la pantalla, que es como estoy ahora, como estamos todos, pero en ese momento no era tan normal, y es porque quería hacer internet, no quería ser consumidora de internet, quería hacer lo que pasaba del otro lado de la pantalla. Así que empecé a molestar a uno o a otro, hasta que alguien me dijo, ok, pasa, fíjate, y empezar a construir de cero, porque no había nada, y cuando preguntaba qué quieren que haga, y me decían, y hacé lo que tengas que hacer, porque no sabemos muy bien, queremos construir una empresa, una compañía así, así, pero en el medio tenemos que descubrir, tenemos que aprender justamente, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Así que es un largo recorrido para poder contar. Y después estuve en la Cámara de Comercio Electrónico, armando Cyber Monday. No sé, acabo que te interrumpa, pero es muy valioso lo que comentás, porque ahí nace la curiosidad y ese espíritu de querer crear y sumar. Y hoy por hoy me imagino que en miles de industrias, como puede ser la de los videojuegos, puede ser la de realidad aumentada, puede ser la de inteligencia artificial, o puede ser la de manejo de redes sociales, en cualquier sitio hay espacio, o sea, solo se multiplicó exponencialmente la cantidad de personas que pueden hacer algo alrededor de algo nuevo que surge, o una nueva plataforma, en tu caso fue internet, que era global, pero ahora nos vas a contar más tarde, pero cuando antes, o LinkedIn toma cierto tamaño, se convierte en una plataforma, y entonces, ¿qué pasa con, ahora que estamos en un momento de tanto incertidumbre, quizás es un gran momento para ver qué pensamos que está creciendo, que nos gusta, que vemos a través de las redes, a través de internet, internet, y poner el foco ahí, e intentar golpear la puerta a las personas de la industria para hacer algo, así que ahí hay un muy buen punto, una buena elección. Sí, y obviamente cada uno de esos puntos que nosotros escuchamos como un tema, una tendencia, es un mundo en sí mismo, como decir, y no sé, vas a Davos, al Foro Económico Mundial, y blockchain es gigante, y hay oportunidades para hacer lo que se te ocurra, y acá conversamos, hablamos, pero no tomamos dimensión de lo que efectivamente significa, más allá de en algunos foros especializados, pero la gente común no está viendo esas oportunidades que realmente hay y donde poder meterse, ¿no? Así que desde eso hasta, como me tocó estar en la Cámara de Comercio Electrónico, como decía, y que el comercio electrónico en Argentina fuera muy pequeño, y hacerlo crecer, y entre todos, ¿no? Entre todos los jugadores de la industria, y hacer Cyber Monday, o hemos interactuado también con la red Innova, e ir a San Pablo, e ir para acá y para allá, y cómo hacemos circular el conocimiento y las oportunidades para que los demás se enteren y se puedan sumar, ¿no? Así que bueno, eso, y mucho ahora, desde hace muchos años, presencia online y cursos online y mucho Digital House y LinkedIn Learning y mucha cosa de compartir y transmitir ese conocimiento y acompañar a la gente en desarrollarlo, ¿no? Esos han sido los últimos años. Qué bueno, acá ya tenés una persona que se llama Nelson Esteban, que dice, saludos Lorena, soy un seguidor de tus cursos en LinkedIn Learning, así que... Bueno, qué bueno. Qué bueno que se sumen acá también, porque es otra manera diferente de ver la cosa, así que es genial. Exacto, exacto. Bueno, y vos, Mariana, hay que hacer un preámbulo con vos, que nos conocemos, en realidad, bueno, fue muy curiosa la historia, pero hace 21 años, en realidad fue en el 99, que yo estaba con... Estábamos cofundando Boomerang con un grupo de amigos y justamente salimos a buscar a alguien que nos ayudó con la tecnología, con todo el desarrollo del sitio, literalmente, y así dimos con vos. Así que contanos un poco tu experiencia desde ahí. Me preguntaste antes cómo llegaste acá, la verdad que de casualidad. Si lo hubiésemos pensado, pues yo siempre digo, qué loco que me haya enloquecido una cosa llamada Comodoro 64 en el 85. Enloquecido, o sea, pero enloquecido a todo nivel, y que no la haya podido largar nunca, nunca, y que eso se haya puesto de moda después, o sea, eso, ¿cuál es el factor suerte? Bueno, mirá, esto que te enloqueció cuando tenías 14, 15 años, después se volvió algo mainstream, que hace que entre gente a ver un vivo hablando de esto, o que en el foro de Davos hablen de blockchain, y que todo el planeta esté, de alguna forma, cruzado por la tecnología. Yo arranqué programando desde muy chiquito. Una empresa de software que se llama Digban, ¿se te cortó? Se te cortó un pelín, eh, cuidado. Fundé una empresa de software que se llama Digban, que es con la que construimos Boomerang allá en el 99, que sigue funcionando y seguimos haciendo un montón de software para la industria. Si hay algo que tiene la generación del 99 para mí, con lo que decía Lore, es que casi todos difunden. Es como, viste, cuando decís, mirá, estamos acá, la estamos pasando muy bien, hay laburo, hay oportunidades, vengan. Que en gran parte, eso fue la raíz de Obama en su momento, en el 2007, y que lo sigue siendo hoy, pero en este formato. Y hace cinco años, junto con otros socios, Nelson Eduardo, fundamos Digital House, que es este espacio que yo digo que es para transmitir habilidades digitales, en donde enseñamos a la gente un montón de disciplinas, programación UX, marketing digital, datos, machine learning. Y después a las empresas también, porque vinieron a decir, che, yo también quiero entender qué es esto de la transformación digital. Las empezamos a acompañar, y después nos metimos en los colegios, acompañamos a las escuelas, a que enseñen a programar ahí adentro, adentro de las escuelas. Y finalmente tenemos una carrera de grado en San Andrés, y un curso de posgrado. Pero digo, el camino es borrascoso, o sea, nada, fuimos saltando piedras. Como decía Rabinovich la semana pasada, entre talento y perseverancia, perseverancia, olvidate. No digo de los demás, digo mío, o sea, no, talento no, perseverancia. Bueno, pero me gustó eso que comentaste de que ya hay una carrera de grado como de tecnología y negocios en San Andrés. Con San Andrés nos juntamos y de alguna forma lo que hicimos fue crear una carrera para mí lo mejor de negocio en Argentina, que es San Andrés, y el mejor espacio para aprender tecnología para negocios en Argentina, que es Digital House. y armamos una carrera mixta en donde vamos juntos, hay una parte de las materias que se cursan en Digital, una parte que se cursa en San Andrés, y los egresados van a ser licenciados en Administración de Negocios Digitales. Entonces es una persona que tiene una visión de negocio increíble, pero también sabe las bases de la programación, con lo cual conoce el potencial. Este fue el primer año, ahora en marzo empezó... No, el año pasado fue el primer año que ingresaron a la carrera 150 personas. Es un porcentaje muy grande de nuevos alumnos en San Andrés, inclusive. Interesante. Sí, las carreras no suelen tener esa cantidad. Claro, en general tenían carreras un poco más chicas. Acá nos están saludando desde Ciro Rivera, desde México, Roberto, bueno, la verdad que todos súper cariñosos, gracias por acompañarnos. Y entonces ahora iría un poco al tema coyuntura actual. Coyuntura actual obviamente se ha disparado exponencialmente los cursos online, todo lo que es educación online. Entonces encuentro un gran abanico de posibilidades. O sea, por un lado está el seminario grabado que podés ver, por otro lado está el que te acompaña todas las semanas, también está un mix, también un poco con presencial, que obviamente presencial creo que va a volver fuerte, porque al final muchos de los que empezaron online terminaron haciendo cosas presenciales en los últimos años. Así que un poco, Mariano, si te parece, contanos un poco esa evolución de cómo ves vos la educación online, que incluso la hablábamos hace 10 años atrás con Red Innova, si era Red Innova también un lugar de contenido, de educación, o dónde posicionarnos. Mirá, nosotros arrancamos con el Digital Hub, con una presidencia muy fuerte del aula, y nos parecía que era parte de la apuesta, porque estamos invitando a gente que no tenía nada que ver con la industria, que se mete a una industria. Igual, perdón, vos empezabas antes, ya estabas enseñando en ORT. Perdón, claro, eso me olvidé, que durante 27 años di clases en la ORT. En el 2008, con la gripe A, ya tuvimos dos semanas que no hubo clases en este país. O sea, la gente se olvida, pero en el 2008, o el 2009, no me acuerdo exactamente, las vacaciones de invierno duraron un mes. Y hay algunos colegios que en esa época, nosotros en la ORT lo teníamos, teníamos un campus virtual y seguimos dando clases. Ahora, desde el 2008 hasta hoy, tuvimos 10 años para prepararnos, 12 años. Y la realidad es que cuando ves lo que está pasando hoy, y no nos preparamos mucho para este momento. Hay una, para mí el aula tiene, si vos pensás, ¿qué hace un colegio? Porque deja de lado la formación, digo, ¿qué hace un colegio? Un colegio enseña, forma, certifica, cuida. Un colegio cuida, cuida a la gente, cuida a los pibes. Gran parte de eso, en el online hoy, se perdió o se hizo una transferencia. Dice, ¿quiénes los cuida? Bueno, los cuida a los padres. O sea, no los cuida el colegio en esos horarios. Pero es parte del servicio que te brindaba el colegio. Hoy están todos acá tratando de continuar con la parte de formación, e intentando ver si llegan a la certificación, a poder examinar a alguien y decir si aprendió o no. Pero bueno, es una evolución. Nosotros empezamos muy con aula, y después empezamos a movernos hacia el online en un esquema que es remoto. Hay una diferencia muy grande entre online y remoto. En el online vos vas siguiendo tu ritmo en una secuencia, no tenés un... Ahí se te corta, Mariano. ...un foro, pero no tenés un vivo, ¿entendés? Hay una diferencia muy grande entre el vivo y el online. Educar es acompañar. Vos tenés que acompañar a la gente a que aprenda. Y el que enseña, no tiene como objetivo enseñar, sino que la gente aprenda. Y hay una diferencia gigantesca entre enseñar o hacer que la gente aprenda. Y partiendo de la base que además, lo que hicimos todos fue aprender Zoom, Teams, o como quieras llamarlo, y pretendemos o esperamos que el otro sepa usarlo, no solamente para trabajar, como en la mayoría de los casos, pero también para enseñar y para aprender. Y sin acompañar. Damos por hecho que lo van a poder hacer y que saben hacerlo. Y creo que empezamos mal. Empezamos complicado. ¿Sabés cuál es el problema, Lore? Que es como una... Bueno, traduzcamos, hagamos una traducción de lenguaje con la misma semántica. Y vos decís, bueno, entonces ahora salimos de este lenguaje y pasemos a este. Entonces el online, vos no podés traducir del real life al online en forma directa. No funciona. O sea, tenés que cambiar parte de las dinámicas, parte de las comunicaciones, parte de la forma de interactuar. Y ahí hay algo que está pasando poco, digamos. En general lo que hay es una traducción. Sí, porque digamos, si desconocer las técnicas, no haberlas probado nunca, y no haber recibido acompañamiento, creo que es el lugar donde tenemos que empezar. Acompañar a los docentes para que sepan, puedan y quieran. A las empresas y a los colaboradores también pasa exactamente lo mismo con la capacitación empresaria, ¿no? Que estarán en la misma situación. Que por prender, ya saben. Y están muy complicados ahí. Contanos vos, Lore, que me resulta muy interesante como que vos estabas en el online learning hace muchísimos años. De hecho, contanos esa historia tan linda que contactaste con una empresa hace cinco o más años que hoy se terminó convirtiendo en lo que es LinkedIn Learning. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo siempre estoy mirando productos y empresas y negocios digitales porque sobre todo lo que me resulta innovador para poder compartir en charlas, en webinarios, en seminarios y demás. Y en ese mirar encontré un producto digital que me parecía de muy buena calidad comparado con otras cosas que había en el mercado. Escribí. Dije, qué bueno lo que están haciendo. Los felicito y me gusta por esto, por esto, por esto. Y me invitaron a participar. Esto fue hace cinco años. Una empresa muy pequeñita que estaba en Europa. Pero ya estaban grabando en cinco idiomas. ¿Participar qué significa? ¿Dar clases en español o qué? Sí, era que armara cursos sobre los temas que a mí me parecieran y que siempre lo que habían hecho era dar cursos sobre diseño y sobre programación, pero nunca habían hecho cursos de negocio online y digitales. Entonces que me invitaban a armar y que yo creara y armara la parte de cómo dar negocios de manera digital. Que eso no lo tenían. Y empecé a probar cosas y a jugar con la cámara y con grabar pantalla y con diferentes cuestiones. Y un día esa empresa pequeñita la compró Linda, hoy al año la compró LinkedIn y al año la compró Microsoft. Y bueno, la parte de ese proceso de pasar de un emprendimiento pequeño a un Microsoft ocupándose de los procesos y demás, cómo cambió toda esa experiencia en estos años. Y cómo cambió el usuario y cómo cambiaron los cursos, que antes grabábamos videos de 10 minutos, ahora si duran dos, me retan. ¿Cómo es eso que cada vez tiene que bajar más el tiempo que la gente está dispuesta a aprender? Porque una cosa son videos de ocio o recreativos, pero videos de enseñanza te piden un tip en dos minutos. Es que competís por la atención, claro. Vos competís por la atención con TikTok. Entonces, bueno, si tu curso es demasiado largo, en algún momento abren TikTok y dejan de escucharte. Entonces la competencia por la atención es una cosa terrible, en la vida, no en la educación nada más. Yo lo que siempre sueño es que espero que las empresas me dejen armar cursos en Instagram Live o en los stories de Instagram. Siempre que me digan cursos, digo, ¿y lo puedo hacer en stories de Instagram? Todavía me dicen que no, pero bueno, algún día me dejarán, yo qué sé. Pero bueno, ese es un poco el camino y con una cantidad de alumnos increíbles y lo que se vio, obviamente, en estos tres meses es cuadriplica la cantidad de alumnos de marzo a abril, cuadruplico, o de abril y abril comparado con marzo. Y entonces están todos ahí queriendo entender hasta cómo funciona el sistema, no solamente aprender de diferentes temáticas. Ok, entonces si uno pone LinkedIn Learning, hay miles de cursos de todo tipo y color, gratuitos o no es? Bueno, en realidad no, hay que pagar una suscripción anual, pero lo que hicieron fue disponibilizar rutas de aprendizaje que están relacionadas con cómo trabajar online, cómo conseguir trabajo de manera gratuita, obviamente por la pandemia. Ok, ok, perfecto. Acompañando. Acompañando, exacto. Y Mariano, volviendo al tema, ustedes cómo viven los últimos meses desde Digital House, o sea, y también desde Hort. Seguís dando clases en Hort, ¿verdad? No, 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 hace dos años que abandoné. Creo que había cumplido un ciclo después de 27 años y que venga alguno más joven que sepa más claramente. Muy bien, y en Digital House, ¿cómo hicieron el traspaso, la migración al online? Mira, Digital, la verdad es que tuvimos bastantes previsores por como un mes y medio antes de que se corte todo, empezamos a hacer la parte de cómo organizarnos para hacerlo online con todos los procesos sin el aula, pero sin Zoom, sin vivo, sin consultas directas, sin comunicación. Y la verdad es que fue bastante natural. Está bien, es una especie que tiene una base tecnológica muy fuerte donde casi todo lo que está ahí dentro entienden de tecnología en una proporción mucho más grande que en otra compañía, porque todos los que enseñan, enseñan de lo que hacen. No enseñan algo que les contaron, sino que, bueno, Lore da clases, yo doy clases, no sé. Yo hago aplicaciones o qué enseño a aplicaciones. Yo hago productos digitales, voy a enseñar productos. Lore hace negocios digitales, ¿verdad? Entonces, cada uno hace de lo que enseña, entonces hay mucha gente que sabe tecnología dentro de la empresa. Y la verdad es que fue un proceso súper natural, el cual, por supuesto, siempre en estos líos aparecen nuevas posibilidades y oportunidades. Claro, no teníamos alumnos en Jujuy, no teníamos alumnos en Tucumán, en algunas provincias sí, porque teníamos alumnos a sede, pero hoy tenemos alumnos desde Francia que están empezando a hacer un curso en Digital House, los argentinos que están en París empezaron a hacer un curso, se empezaron a escribir españoles, porque ahora es remoto. O sea, no es online, es remoto. Pero la diferencia es que hay entonces, ¿cuál es tu mercado? Nada, el planeta, el planeta que habla en español, porque los cursos son en español. Y está funcionando muy bien. De hecho, los alumnos que ya estaban inscritos, estaban cursando, están cursando, están todos muy contentos, medimos nuestro NPS todo el tiempo, y, digamos, de alguna forma, se está vendiendo bien para el segundo semestre. Creo que hay una necesidad, digo, si hay algo en lo cual, cuando te preguntás a la gente, che, ¿y qué hago? ¿En qué invierto? Pues yo, todavía me sigue entrando dinero por el sueldo, y capacitate. O sea, aproveché este momento para aprender algo que a la salida de esto, te ponga en una situación diferente. Porque esto se va a terminar, indefectiblemente, esto va a terminar, será un proceso más largo, más corto, pero esto se va a terminar. Muchas cosas van a volver para atrás, pero otras van a haber cambiado. Y la realidad es que, ahora después hablamos de la diferencia, la digitalización es muy fuerte, y va a ser muy fuerte para adelante. Sí, de hecho, muchos de los cursos, digo cursos porque las empresas llaman pidiendo cursos, o webinar, pero claramente lo que nosotros hacemos es acompañar. Entonces, yo tiro temas disparadores y demás, y después es trabajar con lo que a la gente le pasa, porque más allá de, yo puedo ser la persona más experta del planeta en trabajo remoto, pero este trabajo remoto, no es trabajo remoto, punto, es trabajo remoto en pandemia, con lo cual no es lo mismo y no tiene nada que ver. Entonces, el librito que yo tenía para esto no sirve, lo que sirve es entender qué le pasa a la gente y cómo la acompaño en su realidad para que la pueda modificar. Y lo que estamos viendo, obviamente, es que mucha gente dice, no veo la hora de volver a la oficina, pero hay un montón de gente que te dice, no pienso volver más. Entonces, no sé lo que van a hacer en la empresa, pero yo no vuelvo. Entonces, ¿cómo entrenamos a las empresas para que puedan acompañar a la gente realmente a trabajar remoto fuera de pandemia? Porque ahora, más o menos, hacemos lo que podemos porque tenemos la justificación. Cuando no tengamos más la justificación, ¿cómo vamos a acompañar realmente a la gente para que quiera, pueda y sepa trabajar de manera remota? Entonces, esto es lo que estuvimos haciendo desde Digital House, de explicarles también cómo prepararse para lo que sigue, ¿no? Sí, ahí con una discusión grande respecto a la diferencia entre digitalizarse o hacer una transformación digital. Yo me cansé de escuchar. No, ¿no sabés cómo nos transformamos? Mandamos a la gente a la casa a trabajar con sus novios. Y yo lo miré, bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver con ninguna transformación de nada. Estás usando internet para que la gente se comunique a la misma oficina que tenías antes, con la misma cultura de antes, con las mismas estructuras, jerarquías, sin poder equivocarse, sin experimentar, sin hacer nada de lo que es, que el cliente de casualidad te importa un poquito. Digo, no son customer-centric, no les importan los datos. Entonces, hay que diferenciar eso porque la gente tiene como la idea errónea a nuestro criterio de, bueno, usar computadoras y ser digitales. Listo, ya está. No funciona de esa forma, no van a ser digitales, hay que cambiar la cabeza y la forma de pensar. Total. Trabajar remoto no es prender Zoom, ¿verdad? Claro. Ni estudiar online ni prender Zoom. Entonces, lo que se imaginan para el futuro es como un mix, digamos, de, lo que estoy viendo un poco en el mundo digital es, primero, una cantidad de cursos y seminarios y webinars que están todos buenísimos. Incluso quisiera hacer más de uno, pero, obviamente, el tiempo es limitado, pero siento que hay y toda una generación súper joven de 20 y pico que está creando sus propios contenidos y haciendo el famoso funnel o el embudo que significa, para los que no sepan, que es como que primero ves como una publicidad, bajate, para venir al webinar o bajarte un e-book, deja tu mail y después te van acompañando con el mail y te ofrecen algo más y algo más hasta que al final logran convertirlo, ¿no? Pero, ¿ustedes han visto como una, esa propagación de, de todo tipo de funnels y de alternativas de educación online y, y piensan que están creciendo en la manera que ellos esperan o, y que va a ir, ¿cuánto va a migrar de, imagínense en enero, en enero cuánta gente hacía cosas online? ¿Piensan que en septiembre el, el 70% más va a estar online o cómo, cómo ven un poco esas cifras o esa tendencia? ¿Qué opinan? Yo creo que los cursos ya estaban antes, lo que pasa es que la gente, mientras que podía salir, ir a un lugar, sociabilizar y demás, no los, no los buscaba, los buscaba cuando tenía que complementar un aprendizaje anterior o una capacidad anterior. Yo creo que hay gran parte de esto que se va a mantener de acá para adelante, un porcentaje que, a contraposición de nuestro país, de Argentina, me encantan los grises a mí, o sea, detesto, todo es blanco o negro y la discusión es como muy obtusa, yo creo que vamos a ir a un gris en donde algunas cosas, como decía antes Lore, vamos a ir todos los días, vamos a descargar de la oficina todos los días, no, vamos a ir todos los días, tampoco, iremos tres veces por semana, pero digo, hay un punto intermedio, yo creo que las escuelas que están aprendiendo de esto van a seguir haciendo cosas con esto, la parte online, las universidades la van a seguir aprovechando, porque inclusive van a haber oportunidades de reducir ciertos costos que tienen que nunca supieron cómo reducirlo y que esto les viene bien, entonces, bienvenido, o sea, si con tecnología podemos mejorar la eficiencia que venga, bueno, pero también se les vuelve más difícil un punto medio, pero Mariano, también se les vuelve más difícil a las universidades justificar las ciertas cuotas cuando, si no tenés toda la infraestructura, si dejas de tener cierta infraestructura física. los edificios son un tema hoy, o sea, lo hablábamos inclusive al principio, cuál es la diferencia entre trabajar en una empresa reculco en una oficina hiper-googlish acá en Argentina o trabajar en otro lado, y hoy no se percibe por parte de la gente que trabaja en la empresa, tenés que encontrar esa vuelta para que esa cosa se perciba desde otro lado, y con las universidades pasa lo mismo, los colegios también. Entonces, va a haber algunos replanteos de esas cosas, igual yo estoy convencido que en términos educativos vamos a retroceder, no retroceder, sino que vamos a volver bastante, porque para mí no es retroceso, bastante a lo presencial, porque de nuevo, no solamente enseñás adentro de un aula, sino que ocurren un montón de otras cosas que van a seguir siendo buscadas por la sociedad. Pero igual quizás, Mariano, ciertas habilidades como las que vos enseñás, que es a programar, y sí, probablemente sea muy necesario el presencial, porque debe haber mucho ida y vuelta y muchas dudas, pero en cambio, cursos de cómo vender en el mercado libre o de community manager o de creatividad, son muchas cosas que sí quizás necesitan habilidades más blandas y más duras y las más blandas sí pueden llegar a ser más propensas a enseñarse online, ¿verdad? Sí, pero creo que va a ir un mix justamente por lo que decía antes, que no cubrís todo lo que ocurre dentro de un aula, dentro de, en términos ni remotos ni online, y que cuando haces el curso de consultor de mercado libre, que de hecho es uno de los cursos que damos, te encontrás con gente con el cual al final terminás haciendo un emprendedor donde te juntás para armar una pequeña consultora en conjunto, o sea, digo, cuando la gente se junta ocurren cosas. Vamos de nuevo, vuelvo a la Rey en el 2007, o sea, esto está buenísimo, es genial, pero no va a haber networking después con la gente que nos está escuchando donde probablemente haya alguien que necesita un software y yo estoy dando vueltas y en realidad yo podría probárselo, eso lo perdimos y lo necesitamos todos, tanto el que está buscando a alguien que le haga un buen software como el que quiere vender software. Entonces, vamos, volvamos al networking, no vamos a seguir hablando por Zoom cuando esto se levante, nos vamos a juntar todos y vamos a tomar un vino y vamos a charlar y bienvenido sea. Creo que también tenemos que tener en cuenta de dónde venimos, ¿no? Nosotros venimos de un mundo que el retail en Argentina, si nos iba muy bien, era el 5% que se vendía online, ¿no? O el 3% en muchas industrias y en algunas un poquito menos. Creció un montón estos meses, por supuesto, pero le seguís preguntando a la gente si va a comprar a la esquina o compra online la comida y el 88% de las personas te dice que va a la esquina con el riesgo que significa salir de tu casa, poder contagiarte y ojalá que no te pase nada más que contagiarte y ni te des cuenta. Y si así todo, con semejante amenaza, seguimos consumiendo el offline, claramente el mundo coexiste en las dos cosas, obviamente todavía es enorme el porcentaje de todo lo que hacemos offline y esto será funcional en un montón de cosas, habrá mucha gente que querrá estar al 100 así, yo vivo nómade hace 10 años y para mí esto es mi normalidad y está buenísimo, lo que no está buenísimo obviamente es estar encerrada porque yo estaría en un avión, en un bar, en cualquier otro lado, no sé, navegando o en Dios sabe dónde y el encierro es lo que no está bueno, pero para mí esto es mi normalidad y hago networking igual y podemos generar instancias de networking si querés, que ahora todos en el chat se pasen, no sé, el link de LinkedIn, el WhatsApp o el lo que sea, podemos empezar a generar y a probar y a practicar instancias, no va a ser lo que nos salga naturalmente porque no es a lo que estamos acostumbrados y porque seguramente puedan ocurrir en lo presencial conversaciones que a lo mejor en lo digital para algunas cosas todavía no, para otras sí y hay gente que no tiene ningún problema en hacerlo remoto y digital pero para otras cosas no sé, yo trabajo con ciertas industrias que tener conversaciones que se hacen en un Zoom y que quedan grabadas y demás cuando en realidad deberían ser conversaciones privadas no van a suceder por digital o sea, están frizadas hasta que las puedan hacer presenciales de nuevo. En algún punto es como si todo esto es, viste cuando pasa la ola por la plaza después se retira el volumen más grande de agua y te queda la arena húmeda yo creo que va a ser una cosa así o sea, vino la ola ahora estamos todos abajo del agua cuando la ola se retire muchas cosas van a quedar digitalizadas muchos van a haber hecho la información real que hay que hacer y muchos otros van a volver rápidamente para atrás porque dicen yo no aguanto más esto de los mensajes por WhatsApp para tener los pedidos porque seamos sinceros el nuevo e-commerce es el número de WhatsApp que es incomprensible que todavía no se haya armado un store Facebook dentro de WhatsApp porque todos los locales te dicen escribir al WhatsApp bueno, no aguantan mal los mensajes es inmanejable eso y van a mandar pedidos mal digo no es el idilio de todos tenemos una tienda hermosa entonces yo creo que va a quedar una parte y mucho va a volver para atrás qué buen punto es el buen punto lanzó ¿no? WhatsApp for Business pero muy tibio o solo en algunos países no sé cómo cómo es eso está pero es una cuenta especial pero es lo mismo sigue siendo un chat de la empresa en vez de una persona pero no es que le metieran todavía un store adentro de WhatsApp que es lo que tendrían que hacer porque si te fijas la cantidad de comercio que están atendiendo por ahí y poneme el catálogo flaco o sea dale bueno en Brasil lanzaron esta semana que se puede pagar por WhatsApp ¿no? pero Brasil a ver qué pasa por acá qué nos pasa a nosotros y podemos igual tenemos ahí tenemos un jugador pesado nosotros primer país del mundo Brasil increíble lo de esta semana sí lo anunció empecé a tener los pagos por WhatsApp a ver cómo evoluciona eso creo que va a ir muy bien así es y Lorena vos qué estás enseñando ahora en LinkedIn Learning y tu público es más empresarial ejecutivo también emprendedores sí más empresarial ejecutivo pero hay de todo la realidad con 600 millones de usuarios evidentemente ahí hay de todo los cursos en general tienen que ver con transformación digital pero como decía Mariano ayudar a la gente a pensar distinto porque aunque le enseñe la tecnología le muestre no funciona después vuelven atrás entonces ayudarlos a pensar y distinto guiarlos con preguntas para que se den cuenta cómo pensar otras cosas y demás pero ejemplo así que me encantan las cosas prácticas y estaría buenísimo mira a mí me gusta contar cosas simples y una de las cosas simples que me pasó hace el año pasado en una de las empresas con las que trabajamos un automotriz en Córdoba trabajamos con Digital House que querían trabajar y empezar a pensar digital y hacer metodologías ágiles y demás entonces todos piensan en el megaproyecto y en la megacosa y tenemos que resolver cosas tan básicas que no resolvemos y por ejemplo había una chica que hacía una semana que estaba en la compañía y le pregunté ¿qué es lo peor que te pasó en esta semana en esta compañía? y no sabía estaba medio tímida le digo no, dale no pasa nada es toda mi responsabilidad no va a pasar nada y me dice en la primera semana que entré a la compañía tuve que enviar cinco veces la fotocopia del DNI a cinco áreas distintas cinco personas distintas eso que nos muestra compañías que trabajan en silos por áreas que no le importa nada el usuario como decía Mariano que la experiencia del usuario cero que no trabajo colaborativo porque si trabajara colaborativo pensando en el usuario y pensando en resolverle la vida y en digital hago un sistema que recibo el DNI una sola vez lo comparto en todas las áreas pero como trabajo yo mirando mi área mi proceso mi ombliguismo lo que necesito y no me importa nada el usuario por más que le prenda zoom si en la cabeza tiene eso el tipo no va a modificar nada la experiencia que tiene un colaborador en la primera semana en la compañía entonces la transformación va mucho más allá de ponerle un sistema y es un ejemplo súper simple y que nos muestra a las claras la diferencia de cómo miramos el mundo que el problema ahí a mí siempre me gusta porque los que trabajan ahí la persona que hace el alta de nuevos colaboradores y vos le preguntás ¿de qué trabajás? y la respuesta real de esa persona no es haciendo altas de nuevos empleados de la compañía sino es de que no me echen coma hago altas de nuevos empleados en la compañía la gente de las empresas tradicionales trabaja para que no la echen no para hacer algo espectacular y para eso tienen un método que es increíble que es me echaron ayer no repito repito y me ocurre decir che ¿sabés qué? le estamos pidiendo cinco veces las cosas a los colaboradores ¿por qué no lo cambiamos así, así, asá? porque no es su función su función es que no lo echen es seguir repitiendo hasta que alguien lo cambie de alguna línea superior bueno eso es todo lo que no es digital en el mundo total por eso es tan importante empezar por acá ¿no? el mindset por el mindset digital que por cualquier otro lado buenísimo eso es lo que hacemos con Varian que nos divertimos mucho cuando nos tocan los cursos juntos juntos a veces nos toca y nos divertimos mucho la verdad ¿y vos Marian cuál fue también algún ejemplo de transformación positiva que viste en alguna de las empresas con las que han trabajado juntos o sea esto que estaba así y cómo lo reenfocaron y cómo cambió estuvimos con tantas compañías hay varios bancos que cambiaron un poco su forma de encarar las cosas la gente cuando vos le decís esto de vos trabajás para que no te echen la verdad es que quedan impactados si lo que notamos es que muchas de las compañías no voy a nombrar algunas pero muchas de las compañías empezaron a trabajar en células más chiquitas en donde la gente sale un poco de la estructura que es parte de lo que hay que hacer romper esas estructuras piramidales horripilantes y trabajar más en red entonces empezaron a armar células chiquitas que se equivocaron con las primeras dos veces que armaron una célula lo cual está buenísimo pero que entendieron que lo loco ahora están de moda la metodología todos amamos los post-its y si no te sacaste una foto con post-its de colores en la pared de atrás tuyo todavía no entraste a este mundo digital y lo que nadie ve de todo eso es las retros ¿qué son las retros? es cuando te sentás a sacarte los ojos con tu equipo respecto de todo lo que hiciste mal las últimas semanas ese es el momento de aprendizaje bueno si se equivocan una vez no pasa nada si se equivocan dos veces no pasa nada la tercera te va a salir mejor pero todo lo que estuvieron haciendo en ese ciclo es aprender lo que necesitamos es convencer a las empresas que tienen que empezar de nuevo a aprender y que es importantísimo y lo ves cuando arman células chiquitas y les empiezan a funcionar las hacen crecer ponen otra célula chiquita al lado y cuando empezás a ver mensajes muy claros respecto de lo único que importa es el cliente o sea soy customer centricity a morir y si es una un área interna soy empleado por completo bien bien perfecto y Lorena vos pensás que para todos los educadores o animás a todas las personas que tengan ahí como un conocimiento o un ojo específico que se lancen al online que tips les darías o sea el proceso que vos hiciste hace ya varios años que le recomendarías a alguien que quiere comenzar hoy a transmitir su habilidad o armar su curso o programa sí yo lo que lo que le digo a todo el mundo es que nosotros cuando empezamos teníamos una ventaja enorme que es que teníamos tiempo porque no había usuarios de internet entonces todo lo negativo que significaba que no hubiera usuarios de internet por lo menos nos dio tiempo para aprender aunque sea en chiquito y con lo que podíamos y demás la verdad que hay muchas de las cosas que están sucediendo hoy que no te dan tiempo no te dan margen de esos procesos de aprendizaje que hacíamos antes de más tiempo entonces aprovechar del camino ya andado son 20 años de mundo digital y de negocio digital que por supuesto que muchas cosas cambiaron pero hay muchas cosas de las que nos podemos agarrar y que no empiecen todo de cero como si esos 20 años no existieran que hay que hay cosas que pueden mirar de las cosas que las que pueden aprender y sobre todo hay gente de la industria dispuesta a acompañarlos y a mentorear si querés para que rápidamente se sumen entonces hay un montón de gente que normalmente vive por ejemplo de dar clases en el offline y están desesperados porque no tienen más la opción de aula bueno pueden ir al online es una posibilidad pero que se capaciten se entrenen vean cómo se hace por un lado para no perder tiempo por el otro lado si tenés un nombre y una reputación esto no es prender Zoom no, no pero acá como siempre desde Red Innova intentamos darle ese insight o esa nueva idea que le puede despertar la mente qué serían como los tres tips para qué es distinto en el offline que en el online digo para poder ayudar a todos los que están escuchando y que ojalá se les puedan ocurrir nuevas ideas le voy a dejar dos a los perdón no, no, no yo solo quiero decir una porque hay algo que me impactó mucho cuando empezamos con todo este tema otra vez lo que venimos con esto de internet desde el 99 tratamos de ayudar a los que no entonces viste llamás a los colegios a los colegios de tus hijos qué te traba qué te traba y una de las cosas de los trabajos es mirá los maestros no están acostumbrados a dar clase con los padres adentro del aula cuando los padres vienen a una clase está recontrapreparada de esa clase a los maestros les da pudor ponerse a hablar sabiendo que atrás de los chicos en las casas están los padres bueno parte de lo que hay que aprender es bueno todo lo digital tiene otra exposición en este caso es chica es con los padres pero dale o sea tus alumnos tus pibes están esperando que vos aparezcas ahí no vas a aparecer porque tenés pudor dale animate digamos y seguí las mismas reglas de comunicación como si estuviesen adelante tuyo sentirles y de querer enseñarle ahí la dejo a Lore está buenísimo no hermoso claramente los padres y después hay otros extremistas que ni se dan cuenta de los padres y le siguen dando bingo me contó una amiga que les hacen jugar al bingo los incentivan al juego a los chicos denuncia urgente bueno hablando seriamente creo que hay una cosa que es clave que es el tema de las dinámicas cómo haces dinámicas y cuando vos estás muy acostumbrado que en el aula haces dinámicas de trabajo haces a la gente participar y demás que no pierdan esa instancia de las dinámicas y pensar muy bien cómo las llevan en online hay herramientas un montón para que sea participativo para que todos puedan interactuar y que no sea un monólogo una clase online de acompañamiento lejos de ser un monólogo tiene que ser entonces tienen que hablar los otros tienen que interactuar los otros tienen que trabajar los otros bueno si no lo saben hacer definitivamente que me pidan ayuda y que sean acompañados en ese aprendizaje que es necesario que hagan eso es clave para esto y más con los chicos monólogos como hacen para tener la atención cambias la semántica y ya no solo el lenguaje digamos definitivamente y después entender para los que viven de esto no es solamente la dinámica de dar la clase sino aprender cómo generar negocio de esto cómo vendo el curso cómo lo cobro lo hago solo lo hago con una institución es toda una industria que no es menor y que hay que aprender entonces es la temática cómo hacerla cómo darlo y después cómo venderlo comercializarlo y demás que no es nada menor tampoco después hay una industria del webinar que no estamos explotando todavía ¿no? ¿cuántos miles y miles de personas se conectan día a día en los webinars? ¿estamos aprovechando eso? el webinar como nuevo influencer ¿no? entonces este espacio ha sido auspiciado por no sé ¿no? pero digo más allá de la clase las clases de hacer panes en Instagram en Instagram en Instagram están y ya tienen sponsors o sea está la industria también está ahí no sé aprender a programar no merezco hacer pan claramente ojalá me saliera el pan como le saliera ese muchacho ya está la industria en esas redes ya está en TikTok ya está en Instagram está en todos lados ¿cómo lo aprovechan? ¿cómo aprenden para hacer negocio con eso? porque dicen ok me subo a lo online doy cursos pero ¿cómo generas el negocio? claro creo que son mis recomendaciones bueno las tres formas así de revenues serían una es como como algo mencionaste como sponsor de que alguien quiera que una audiencia escuche un contenido específico y está dispuesto a patrocinar ese contenido para que esa marca se sienta más cercana a esos oyentes eso quizás casi como la televisión tradicional la otra podría ser cobrar por curso o por este programa vale 50 dólares y son tres clases de dos horas cada una presenciales o grabada pero bueno siempre se recomienda presenciales y lo tercero sería la venta corporativa que en lugar de tener que vender 100 cursos de 50 euros lograr que una empresa compre para 100 de sus empleados los cursos ¿es correcto? algo así serían las opciones si te ocurre alguna más sí después el abono si quieres abono anual no por curso sino abono anual abono semestral abono de por vida están apareciendo ahora y están siendo bastante exitosos el abono anual 149 dólares números genéricos que se ven por ahí online el abono anual 149 pero el de por vida 250 pero promo especial te queda 50 ahí le están apostando mucho a la pandemia creo sí sí tremendo al que paga el abono anual y después no lo usa más el gimnasio bueno ahí justamente me hace recordar a un artículo que hoy compartió Gabriel Gruber acá mi co-equipar con esta nueva Red Innova y que justamente hablaba del potencial del negocio en el cual con realmente ya con los costos fijos ya cubiertos se te vuelve el crecimiento en beneficios de cada nuevo alumno es impresionante o sea porque te demanda muy poco tiempo si está grabado principalmente pero son presenciales también porque al final puede ser 100 o 1000 que al final van a preguntar 20-30 o es el tiempo y el espacio para uno responder preguntas entonces sí hay en el mundo online una posibilidad que por supuesto es compleja es dificilísimo llegar a una audiencia que te compren uno de forma directa yo pienso que hoy hay varias plataformas online que en el mundo en español tienen su ya su su mercado su público aparte de linkedin learning están una que se llama platzi otra que se llama doméstica acá en España muy fuerte otra que se llama next you de Miami también muy fuerte bueno edex también hay muchísimo material gratuito entonces también ahí hay otra gran creo que es la competencia más desleal del mundo porque imagínate que vos tenés un restaurante y cobrás la comida y el helado da la comida gratis prácticamente entonces tenés que explicarle muy bien que la comida prima es distinta aunque sea un plato similar digo que hay un tema en marcas ya creadas que tienen miles de cursos y también hay un tema en cursos online ayer estuve buscando justamente preparando nuestra charla y cuando ya pones cursos o de online ya te salen las siguientes palabras gratuitos o sea el 99% busca cursos gratuitos entonces ahí también cómo te diferencias en tu caso Lorena algún consejo ahí a lo que están escuchando mira cuando cuando contabas me hiciste acordar algo que creo que es muy importante también tener en cuenta otro modelo que es las grandes universidades también que están disponibilizando contenido y muchas veces gratuitos y lo que te hacen es te cobran el certificado entonces haces el gran megacurso en la gran mega no sé en Stanford si querés y después te cobran 100 dólares la certificación de haber hecho ese curso y no te cobran el curso y encima claro uno de los cursos que me acordé hice uno en Stanford de tecnología emprendimientos de tecnológicos a través de la plataforma Novoed éramos 140.000 alumnos dos profesores No ¿Qué plataforma Lorena? Novoed se llama con B corta pero lo que tiene de interesante esa plataforma es que te hace interactuar entre los alumnos entonces yo tenía que corregir 10 trabajos 10 me corregían a mí pero esos 10 estaban en cualquier parte del mundo y me daban feedback sobre mi trabajo y sobre lo que yo había hecho eso me daba puntaje veía los videos me daba puntaje que participaba en el chat me daba puntaje y hacían un top 100 de alumnos de 140.000 y los 100 recibían un tratamiento especial un chat especial con el profe el profe nos presentaba no sé yo me maté me maté trabajé porque como decía Mariano esto es puro trabajo y perseverancia así que no era inteligencia ni capacidad era trabajo así que todos los fines de semana sentada haciendo todos los ejercicios con pibes de Sri Lanka y de no sé dónde y entonces entré en la lista del top 100 y ahí el servicio que te da el profe era increíble te presentaban inversores bueno entonces se da una dinámica de tanto valor y ellos ni siquiera cobraron el curso y éramos 140.000 de los 140.000 hacemos una inferencia de cuántos te pagan el certificado bueno y es un negocio hermoso pero para el alumno también es mucho beneficio ¿no? tener ese tipo de dinámicas y de posibilidades entonces son cosas distintas de monetizar y de aprender con otros peer to peer que te corrigen que te dan feedback que te comentan en el chat vos ayudabas a otros otros te ayudaban a vos y el profesor obviamente siendo 2 contra 140 imposible ¿no? era todo entre nosotros qué bueno sí súper en estas plataformas escuché al fundador me acuerdo en un evento en Munich hace ya creo que 9 años sí 9 años que el fundador de Uda City se llama otra de estas plataformas que era profesor Sebastian Thorn se llama y era profesor de Stanford University y dijo bueno pará esto es ridículo que en segundo estos 120 alumnos y bueno pongo una camarita para probar claro súper pionero en 2010 habrá sido en 2011 no claro él lo contó en el 2011 pero habrá comenzado en 2009 2008 y claro poder hacer un curso de Stanford solo por estar la camarita ahí puesta me acuerdo cuando era carísimo el streaming te acuerdas que en ese momento había como todo un tema para transmitir en vivo y claro contaba la experiencia similar a la que comentas de miles de alumnos de todo el mundo y de unos mensajes de agradecimiento que eran emocionantes y por eso dejó Stanford para fundar Uda City se llama con iría es como Khan Academy o sea hay un montón de contenidos gratuitos y de súper calidad sí también un apasionado total Sam Khan este tipo también lo conocí en Silicon Valley empezó enseñándole a su sobrino por YouTube matemática y terminó haciendo un imperio de la educación online la verdad que ahora hemos repasado un montón de casos y edX también lo conocen cómo es esa unión de universidades de verdad o cómo es y edX es una plataforma de hecho está basado en un software inclusive que hicieron entre MIT y varias universidades después encima ponen los contenidos después ellos cada universidad propone ahí diferentes contenidos y los propios y también tienen parte de eso que lo tienen en remoto no solamente en online en general lo que suele suceder es que lo que estaba grabado de lo que tienen grabado hacen este esquema de o gratuito o gratuito más la certificación paga la certificación digo y las remotas son clases que terminan haciendo digamos son cursos pagos del estilo de lo que siempre cobraron por ir a cursar sí y acá tengo apuntadas todas las que las que me acordaba a lo largo de mis años del tema online también tenemos por supuesto Cursera Udemy La City y después Unimoc de Massive Online Learning Unimoc con doble C y también tengo otra que es Google Activate Google también tiene su propio es que podrías poner en la lista podrías poner YouTube por ejemplo porque está lleno de cursos en YouTube podrías poner Instagram podrías poner digo ahora les cuento uno les pregunto uno de los dos de un modelo distinto que probablemente lo conozcan pero si no les explico también a los que están escuchando que hay un modelo recientemente novedoso que es el de Masterclass y Masterclass es como una mezcla de Netflix con TED Talks en donde gurús o líderes mundiales te enseñan su disciplina o su profesión entonces por ejemplo el director de cine Martin Scorsese te enseña a dirigir la actriz Natalie Portman te enseña a actuar Serena Williams te enseña a jugar al tenis y así imagínense categorías como el básquet como el golf como chef Gordon Ramsey te enseña a cocinar entonces y también aprendes desde ciencia a comunicación a creatividad cómo cómo perciben ese modelo y ah y es como Netflix te cobra All You Can Eat o sea una suscripción mensual y podés ver todas las disciplinas que quieras hasta la más vista de todas es de un ex negociador del FBI que enseña negociación o sea la más vista no es la de la celebridad más famosa sino de una temática que le sirve a la gente así que qué opinan de ese formato de masterclass a mí me parece un modelo interesante de hecho creo que hace una semana recibí una ronda de inversión gigantesca o se los compran no me acuerdo hubo un movimiento las semanas recibieron 100 millones de dólares exacto claro hubo ahí un movimiento de la industria me parece un modelo interesante mucho más cercano a Netflix que a un aula si se quiere si pongo de un apunte de la otra digamos estas dos cosas en donde de nuevo si partimos de la base que educar es acompañar para que alguien aprenda algo en ese modelo yo no lo veo puede ser súper útil y espectacular y la gente se puede recopar y consumirlo pero para mí la diferencia grande entre enseñar y hacer hacer los videos que sí Nelson en Digital House siempre dice algo que me encanta porque le gusta mucho jugar al tenis vos te puedes entrar a mirar el partido de Wimbledon durante 72 o 45 días seguidos si crees no vas a saber jugar al tenis agarrar una raquetita y empezar a pegar a la pelotita y pegarle contra la pared una vez dos veces tres veces cuatro veces la única forma de aprender a jugar al tenis es jugando al tenis que alguien te enseñe algo y después pegarle a la pelotita bueno yo creo mucho en eso en que por más de que mucha gente vea un video de cómo Gordon Ramsay hacen una comida si todos no empiezan a hacerlo al día siguiente y la repiten y de nuevo perseverancia y tratan de hacer ese huevo frito perfecto dos mil veces y alguien los acompaña en tratar de lograrlo está divino es entretenimiento lo van a ver pero no sé si dentro de un año alguien se sienta y dice tengo ganas de hacerme ese huevo frito perfecto y le sale sí creo que está buenísimo María lo que decís y creo que hay lo bueno es que lo que vemos en las generaciones más jóvenes es que las búsquedas que hacen y el interés de muchos obviamente no todos nunca pero de muchos es ¿cómo hago para? entonces YouTube que le sirve un montón porque les da la recomendación para ponerse a hacer cuando te querés poner a hacer ver como otro lo hizo por supuesto que te sirve ver para nada obviamente que no entonces creo que ahí hay una una mirada muy importante para hacer y es que ¿cómo la acompañamos a la gente y enseñamos a la gente a aprender? porque algunos no se dan cuenta cómo pueden aprender o cuál es la mejor manera de aprender yo mi mejor manera de aprender es estos espacios con ustedes compartiendo compartiendo ideas preparando a lo mejor esta presentación para compartir y para ver distintos puntos de vista obviamente después si no me voy a poner a implementar nada de lo que hablamos en mis cursos o no voy a intentar hacer ningún negocio de los que hablamos de digital con lo que estoy haciendo es muy digamos está claro que escuché algo pero no me puse no me puse a hacerlo pero creo que definitivamente tenemos una responsabilidad enorme de ayudar a las personas a descubrir su mejor manera de aprender para hacer en lo que quieran hacer y lo que quieran emprender sea mundo digital o lo que sea cuál es su mejor manera de poder entonces para que puedan hacer lo que quieran como los acompañamos a descubrirlo creo que la palabra siempre es acompañar me gusta lo de poder porque lo que terminás transfiriendo es un poder hacer en definitivo antes de empezar hay algo que no pueden hacer y vos le transferís ese poder y es espectacular aparte cuando ocurre no sé cuántas de los que nos están escuchando alguna vez entrar en un aula a dar una clase pero el momento en el que hay un clic que la persona que te está escuchando lo entendió te llena el alma de una forma increíble a lo que nos pasa con Marian es cuando viene la gente vienen con pánico nos pasó no es una empresa muy conocida no lo voy a decir pero nos pasó esto llegan al aula verdes verdes literal cara verde de miedo o blancos y se van con color en la cara y eso es maravilloso cuando pasa porque primero lo que tenemos que hacer es quitarle el miedo esto no come esto no mata esto es maravilloso y te subís o se va a subir otro entonces cómo arrancamos todas las las presentaciones ayudándolos a que primero que pierdan el miedo y a partir de ahí la magia que quiera suceder y que cada uno le quiera poner a la cosa qué lindo todo lo que comentan la verdad que estoy tomando nota parece súper valioso acá también lo agradece Gaby que es muy valioso que nos ayuden a pensar y a descubrir lo que no sé lo que no sé que no sé si alguno tiene de los que nos están escuchando alguna pregunta también lo pueden hacer tanto por Facebook Live como por Zoom preguntan en el chat de cualquiera de los dos y tanto Lore como Marian van a poder responder las preguntas así que wow me encantó todo esto y me acuerdo Mariano tuve la dificilidad de dar clases en el ITVA y en la Universidad de Itela en Buenos Aires y eso esa curiosidad del alumno y aparte a ver qué opinan a veces me ha pasado de ver como que en el alumno está una mini representación de la sociedad es decir va a estar el que no quiere aprender nada el que quiere aprender todo el que se quiere distraer el que quiere hablar con el otro el que quiere ver si pisás el palito y decís algo malo o sea es como una mini muestra de la sociedad ¿cómo es eso? ¿puede ser? Bueno unos personajes que hay de todo claramente yo siempre cuento esa anécdota yo era muy vergonzosa era súper vergonzosa no podía hablar en público hacer esto que estoy haciendo ahora no hubiera podido nunca jamás y la manera que encontré para poder fue que decidí empezar a dar clases en grado en la universidad porque un colega tuyo más o menos te respeta y si salís a decir algo más o menos te van a respetar aunque te tiren una difícil te respeta en el aula donde está todo representado te encontrás sobre todo con lo desconocido y con distintas realidades que se te van a cruzar entonces dije bueno ok voy al aula y a partir del aula fue y de sumar digamos esa fue mi manera de poder hacer esto que hago hoy meterme en el aula donde como decís Pablo hay de todo y es una mini representación del todo de lo que hay de poder cruzar en la sociedad definitivamente y mirá el beneficio que yo le busqué y le saqué entrenamiento militar y exhaustivo y terriblemente complicado dando clases 27 años a adolescentes porque el grado es un montón de gente que al parecer tiene algún interés en escucharte 30 adolescentes 80 minutos que el primer día los primeros dos minutos no tienen ningún interés en escucharte ninguno pero absolutamente ninguno y vos tenés que lograr que esa audiencia te preste atención 80 minutos 15 minutos 80 minutos bueno el entrenamiento ese es infernal es lo mejor lo mejor de todo recomendable ampliamente amaba esa audiencia amaba esa audiencia la amaba que bueno me imagino cuando se te haría ya volverás Mariano si me dejan pero la pasaba muy bien era muy lindo hablar aparte te mantenía claramente te mantenía conectado con cosas que si no te vas alejando hasta que tus hijos entran en esa tendencia pero hasta el día de hoy tengo relación con hay grupos de alumnos que todavía me tienen dentro de su grupo de chat que digo por favor ya tenés acá no 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 tendrás que quedar con nosotros se arma una relación docente de grupo cuando es buena que es increíble totalmente acá bueno algunos comentarios si lo dice que la capacitación moderna tiene que estar enfocada en micro cápsulas pequeñas y que se pueda tomar en cualquier momento por los asistentes y tener sesiones online en vivo con los estudiantes para realizar casos y resolver las dudas que surjan de las micro clases eso es lo que apuestan en algún punto de Udacity y Udemy que tienen como los cursos bien segmentados a diferentes ritmos para cada uno acá también decía que va a ser casi que TikTok va a terminar en Zenian va a haber también el futuro de la formación puede ser de TikTok dice Nelson también bueno lo que pasa es que a mí también ahí me entra el famoso attention spam o cuánto tiempo tenemos de atención que hasta en un punto me parece contraproducente que entiendo lo que están diciendo la comunidad que nos está escuchando pero y yo también obviamente uno tiende a pensar eso pero justamente también hay un proceso en el cual casi como la meditación o como cualquier proceso en el cual uno le dedica foco también o sea entiendo que quizá la mente más centenial o veintanera está yendo en esa dirección pero pienso que en un puntito podría ser contraproducente sin pecar de ser de la vieja escuela diciendo esto pero necesita un proceso de aprendizaje de verdad para llegar a una profundidad en lo que el conocimiento que uno está transmitiendo ¿qué opinas? a mí la palabra clave es profundidad o sea para mí la palabra clave es profundidad yo soy un convencido de que el aprendizaje es un proceso o sea vos vas caminando vas caminando hasta que llegás a un punto pero no es que porque te de todos los pasos sueltos y vos los vayas viendo cada tanto llegás a ese mismo punto reviste todo un proceso de concientización de incorporación de ese contenido de terminar de entenderlo para combinarlo con otras cosas que todavía y probablemente también tenga que ver con un tema generacional no creo que podamos llegar a esas mismas profundidades con pequeños segmentos de TikTok me parece buenísimo para algunas cosas o sea yo no lo no digo no esto es una porquería digo me parece espectacular para ciertas cosas para otras todavía lo veo mirá les quiero contar una anécdota corta pero campana de Gauss en algún momento todos nos cruzamos la campana de Gauss en el colegio o en los de escuela técnica nos cruzamos más temprano en los de bachiller quizá más tarde yo puedo entrar a un aula y te dibujo la campana de Gauss y digo muchachos esto es una distribución normal si ustedes tiran un dado dos mil veces lo que va a pasar es que se va a dar esta distribución excelente terminá la clase no te acordás de qué es la campana de Gauss a los tres días ahora entra un tipo con un calibre que es para medir con décima de milímetro y te hace medir una pelotita de ping pong cuatrocientas veces y vos le tenés que cantar la medida a tu compañero que las va anotando después tenés que agarrar todos esos datos y ponerlos nosotros los programamos pero ponelos en un excel te explica lo que es un histograma y graficás el histograma de las medidas de la pelotita de ping pong que nunca le vas a pegar en el centro y el histograma aparece solo la campana de Gauss aparece sola bueno nadie en esa aula en todos los años que pasaron nos olvidamos de qué era la campana de Gauss para qué servía cómo se arma cómo se genera porque la hiciste la campana de Gauss no te la contaron y ahí para mí hay una diferencia fundamental entre ver un video de TikTok y hacer cosas exacto y todo depende de lo que quieras hacer y en función de eso el nivel de profundidad que necesitas para eso que quieras hacer obviamente la diferencia acá Lorena te están diciendo que sos muy simpática en tus presentaciones contanos el Linkedin ahora estás 100% en Linkedin Learning o estás también en otras plataformas como eso no, bueno vivo en webinarios estos días yo que sé vivo con el Zoom prendido todo el santo día yo trato de a mí me apasiona mucho lo que hago y este mundo digital para mí es maravilloso y quiero transmitirlo para que se animen y vengan más allá de que a mí esta sonrisa se me sale siempre sobre todo cuando hablo de temas digitales hablo con mucha emoción y con mucha pasión para que se animen y vengan y se lo disfruten también entonces así estoy hablando de negocios digitales o de lo que sea siempre me van a ver con la sonrisa y tratando de trazar puentes entre lo que esto nos permite pasárnoslo bien y obviamente hay momentos súper complejos y súper duros y no es que todo ha sido fácil y demás hay que trabajar con mucha frustración muchas veces porque hay gente que viene al mundo digital pero con cabeza de otra cosa y que venga Mariano y le diga no, ¿sabes qué? esto que desarrollamos hace tres meses hay que tirarlo porque no sirve hay gente que no se lo banca entonces también como hay que trabajar con eso ¿no? Ya arrancar diciéndole a la gente que no sabés cuánto vas a tardar en hacer algo ni cuánto va a costar ya arrancás pero pésimo ¿entendés? hasta que les explicás cómo funciona eso claro pero bueno creo que es que nos apasiona creo en lo que te contamos con Mariano y vos mismo cuando hablás de este que sos parte porque este también ahora está ahí hace de presentador de host y demás pero es de los nuestros o sea claro la misma pasión con la que nos haces la red innova nosotros hacemos nuestros cursos nuestras capacitaciones tal cual tal cual esa es la clave la actitud ante todo que bueno total si no hay más preguntas creo que es una me quedaría hablando horas o sea está súper entretenido pero bueno por el tiempo de todos si les parece para ir cerrando si quieren quizás la palabra creo que le faltó la palabra si no me equivoco pero la palabra de cómo están hoy y qué esperan del futuro en su vida general es abierta la pregunta a ustedes que son profesores les hice una pregunta que no es multiple choice pueden decir lo que quieran jueguen hagan su magia que es gratis yo estoy totalmente optimista con el futuro como estoy en general creo que vamos a un mundo mucho mejor no solamente por la pandemia digo en general la cantidad de oportunidades que hay la posibilidad que gente solamente aprendiendo determinadas habilidades pueda generar cosas súper valiosas creo que lo que hay que hacer es contagiar a más gente contagiar a muchos más en particular en otro país a veces he hablado con mis alumnos y decía acá son 30 si dos de ustedes se emprenden y contratan a 15 personas resolvimos el problema del desempleo en esta aula bueno cómo llevar eso para todo pero en general mi mirada del futuro es súper optimista el de corto plazo que ya vamos a salir de esto porque vamos a salir y la de largo plazo también creo que es un mundo lleno de oportunidades y muy lindo para hacer cosas qué bueno total coincido 100% y para mí es como lo que me mueve lo que me motiva y lo que me hace levantar cada mañana es generar inclusión a través de compartir conocimiento digital inclusión entendida como decía Mariano en oportunidad y esa oportunidad es de trabajo es de generación de ingresos es de un futuro mejor y demás entonces que los que están dudando que no saben que se animen que se acerquen que traten de ver lo que vemos y si no se dan cuenta qué es lo que vemos que nos pregunten una y mil veces que sabemos que hay situaciones laborales que van a estar complicadas pero que también hay tantas oportunidades en lo digital de generación de empleo que para los que estén mal y le estén pasando mal porque sé que hay un montón de gente que se quedó sin trabajo que se acerquen que hay muchas cosas muy interesantes para hacer pero necesitan verlas así que que se acerquen exacto bueno gracias Lore y Marian gracias a todos los que nos están escuchando esto es Red Innova soy Pablo Larguía mi email es pablo.redinnova.com así que cualquier sugerencia de nuevas charlas nuevos speakers temas de cómo mejorar son bienvenidas y bueno nos estaremos viendo espero que repitamos en algún momento pronto que nos la pasamos genial así que gracias a todos los que están escuchando gracias a los panelistas gracias a Gabriel Gruber mi co-equiper en todo este nuevo Red Innova y bueno éxitos a todos gracias por la invitación un placer nos vemos hasta luego no 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 no